mis amigos bienvenidos esto es el repaso y se llama el repaso porque volvemos al evangelio del domingo anterior en este caso el domingo número 22 del tiempo ordinario que fue tomado de san lucas en el capítulo número 14 y es un mensaje recuerdas si recuerdas porque es que parte del ejercicio que hacemos en el repaso es preguntarnos si nos acordamos del evangelio el domingo pasado y esto fue apenas dos días dos días que escuchamos ese evangelio que tanto queda nosotros del evangelio yo creo que esa es una una pregunta muy importante de manera que bueno ahí te dejo esa inquietud si te estás acordando del evangelio aquí vamos a tomar un solo versículo un solo versículo el versículo número 11 lucas 14 11 donde jesús hace como una síntesis de la primera parte del evangelio porque este evangelio tiene dos partes hasta ahí te puedo decir pero hagamos una oración hagamos una oración pidamos al señor la misericordia que necesitamos la gracia de su espíritu pidámoslo con la intercesión de maría santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 bueno aquí tenemos el texto es lucas 14 lucas 14 11 mira esta melodía empeorad ... Esa fue la manera como Cristo resumió lo que había dicho en la primera parte del Evangelio. Vuelve a escucharlo, por favor. Vuelve a escucharlo, por favor. Y aquí tienes la transliteración. La transliteración es estos mismos sonidos, pero escritos con nuestros caracteres. A ver, hay que escribirlo bien. ¿Sí? Es lo mismo que tienes aquí en griego, mira. Ah, no es que es hypsothesetai, hypsothesetai. Entonces sí tiene que ser aquí hypsothesetai. Claro, porque es la letra psi. Mira que aquí la tienes, esta es la letra psi. Hypsothesetai. Esa es la letra de la psicología. La psicología. Hypsothesetai. Observa cómo pronunciamos esta letra. Esta es la zeta. Y fíjate cómo la pronunciamos. Es la que está aquí. Hypsothesetai. Bueno, con esta transliteración más fácil de cantar. Pásho hypsothesetai, hypsothesetai. Pásho hypsothesetai, hypsothesetai. ¿Y qué significa eso? Bueno, tú ves que hay palabras que se repiten. Por ejemplo, este geautón que aparece aquí y que vuelve a aparecer acá. Mira, este es el mismo geautón. Auto. Por ejemplo, una autobiografía. ¿Qué es? Una biografía de uno mismo. Autonomía, ¿qué es? Yo hago la ley para mí mismo. Para mí mismo. Eso es geautón. Entonces, geautón es a sí mismo. Luego tenemos aquí este pas, que es difícil de reconocer si uno lo ve así solito. Pero realmente este pas, lo que está indicando es todo. Es el que se utiliza, por ejemplo, para decir que nosotros vamos a ver un panorama. Pas, pas a pan. Pas. Eso indica, es con ese obviamente, ¿no? Pas, pas a pan es todo, ¿no? Es el panorama que vemos, el panorama. Entonces, por ejemplo, cuando se dice el panteón, todos los dioses. Entonces, pas, jo, hypsum. Hypsum, sí es muy difícil que lo ubiquemos. Entonces, todo aquel, todo el que, hypsum, todo el que se alza a sí mismo. Aquí está el sí mismo. Todo el que se alza a sí mismo. Tapeinocer setai. Será humillado. Esta zeta nos está indicando, esta zeta de aquí nos está indicando, que es voz pasiva. Esta sigma, que está aquí, nos está indicando que es futuro. Tapeinocer setai. Será humillado. Kaijo tapeinon geauton. Y el que se humilla, el que se abaja a sí mismo, el que toma la senda de la humildad. Hypsocer setai. Será alzado. Será levantado. Todo el que se alza a sí mismo, se alza a sí mismo, será humillado. Y el que se humilla a sí mismo, será exaltado. Una enseñanza que nos deja el Evangelio del domingo pasado. Pasco hypson geauton. Tapeinocer setai. Kaijo tapeinon geauton. Hypsocer setai. Hypsocer setai. Pasco hypson geauton. Tapeinocer setai. Kaijo tapeinon geauton. Hypsocer setai. Hypsocer setai. Las enseñanzas de Cristo en el Evangelio, invitándonos en este caso a vivir la auténtica humildad. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Estos son nuestros programas del repaso. Programas breves que quieren que amemos más. Que amemos más y más la palabra de Dios. El Señor te bendiga. Seguimos en contacto y hasta la próxima.